Buenas, buenas, buena afición, ¿cómo están? Partidas amistosos que tenemos el día de hoy. Entre el PSG Tertén y el Real Madrid de Bruno, de parte del Rally de Bruno de delantero y Oblak de arquero. Y irán Franco y Tertén de parte del PSG en el medio campo. Que sea un gran amistoso y comencemos, estará lucha y fuego de árbitro. Bueno gente, se va a definir el último partido entre el Real Madrid de Bruno y Oblak contra el PSG de Franco y Tertén. Yo no voy a jugar para que sea equitativamente. Este es el partido definitivo para saber quién tiene de hijo a quién, porque están recontra picados estos pendejos. Así nomás, a cinco goles cambio de cancha, dos faltas, afuera por un gol. ¿Le parece todo bien? Es un dos contra dos, no se permite que entre ningún gol, que no son ustedes. Ya es, y es el partido. ¿Vale goler ya? Sí, sí, golero fantasma, golero fantasma, porque son dos. Fuera, es lateral, es lateral, no pasó nada. Yo estoy de árbitro nomás. Completamente imparcial. Y esto hoy no cuenta. Retomo a jugar el equipo de Bruno. Boca, tiene que salir, van a jugar ellos. Muy linda la pizó Bruno, pero se le termina llevando trancos. Es un dos contra dos. Ahí la tiene Bruno. Muy linda juego de toque. Muy linda juego de toque. ¡No! ¡No se puede creer! ¿Cómo no metió eso, muchachos? Era el 1-0. ¡Pero por qué no la cruzaste, bruto! No, no, no. Pero lo tengo. No se puede creer lo que erró Black. Es para matar. ¿Cómo se nota que cambiaron el real por el mar? ¡No, no, 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 no! Pero prueba el juego, no se puede creer, en serio. Basta. Cero a cero sigue el partido. De la que se ha salvado el PSG. Y la lleva Black, la tiene Bruno. Y engancha. La pisa, la mueve. Pie a pie. Y así moviendo. ¡Qué lindo se desmarcó! ¡Bruno! ¡Bol! ¡Bol! De Bruno para el 1-0. Pero el Real Madrid está tío. La victoria 1-0. Ahí va a estar tío. Ahí va a estar tío. ¡Ah! Ya celebrando y todo y saltó el mañecón. Murice, después se quieren festejar y los otros adelantan. No sé qué es lo que se meten. ¡No, no! ¡Le estoy diciendo ustedes! ¡Terné con el córner! ¡Branco está al lado! ¡Babillón! ¡Qué volado! ¡No se puede creerlo! ¡Se está ligando el Real! 1-1. ¡Uy, qué linda contra de Bruno! Está llevando Bruno. ¡Volamente a Bruno! ¡Volamente a Bruno! ¡Pruno! ¡La silla! ¡P shavedo a Bruno! ¡Bien! ¡Qué lindo despeje el franco! ¡Afuera! ¡Corner del PSG! ¡Corner para conseguirlo! ¡Juve rápidamente! ¡Oh! ¡Qué atajó! ¡Una locura! ¡Corner de nuevo! ¡Juve jugador del mes! ¡Bol! 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 Le meto tarjeta, no me importa nada. Gornal lo va a patear. La maga. Muy buena la mague. Uy, qué lindo. Muy lindo pase. Qué bien, brújulo. A ver, a ver, a ver. A fuera. Nada, se sigue, se sigue. Se juega. Gol. Gol. Porque se va en la verde. Y como se va en la verde, gol. 2 a 1. A gol. Festejo con la fiesta. Uy, se hicieron mierda. ¡Oh, Black! ¡Penal! ¡Penal para el pe... Ah, broma, broma, broma. Imagina, boludo, era re chorro. Che, decir a la afición que este de suave. Está loco, va a ver. La afición, boludo. Deja mierda. Ah, esto es un día normal acá en la Plaza de Porto. Que bien marcado, que bien marcado. Totalmente limpio. Uy, que bien. No, no, la verdad que el regate de Bruno es muy bueno. Es muy bueno. Todo legal hasta ahora. Ah, qué linda. ¡Fuera! Fue re bien Internacional. Mal. Aunque sea gallina, pero... ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Eso, uno va ganando! ¡Girral Madrid! ¡Girral Madrid aparte! ¡Girral Madrid aparte! ¡Fuera! ¡Fuera! Le toma el Real Madrid. 3 a 1. ¡Hatrick! ¡Fuera! La afición está como loca. A 5 cambio de cancha. Ahí a 10. Se la lleva a Terceguel. La tiene Bruno ahora. ¡Uy! La que metió. ¡Franco! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de rebote! ¡3 a 2! ¡Pero qué golazo! ¡Uy! Mira que metió Bruno. ¡Pero Terceguel no se deja engañar! ¡Ay! La sigue llevando... ¡Qué golazo, ¿no? ¡Hasta mi novia dijo que golazo, boludo! ¡Está loco! La sigue Bruno. La sigue Bruno la tiró. ¡Ay, yo Black guarda con el penal que hubo medio chorro! ¡No! ¡Golazo, menos! ¡Eso no juega! ¡La tiene Terceguel! ¡Uy! ¡Qué lindo pase! ¡La tiene Blanco! 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 ¡Eso se me levantó! ¡No! ¡La tiene Shadow Black! ¡Ponera! ¡Jajaja! ¡Corner para el PSG! ¡No es bueno el corner! ¡No es bueno el corner! ¡Parece va a ser Póker de Bruno! ¡Y Terceguel! ¡Sigue! ¡Laterale para el Real Madrid! ¡Laterale para el Real Madrid! ¡Laterale para el Real Madrid! ¡Se le fue a ti, bro! ¡La tiraste vos! ¡Se la cortaste! ¡Bro! ¡Afuera de la cancha, por favor! ¡Ven! 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 ¡Está saliendo! ¡Que me viste cara de rayo McQueen! Upa, pifla ¡Andá a jugar! ¡Dale! ¡Pero, está, güey! ¡Ojito! ¡Y eso, que le dieron vas! ¡Eh! Tranquilo, 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 tranquilo. Uno pa'l Bruno que empezó él. Sí. Amarilla para... Uno pa'l Bruno que empezaste. Uno pa'l Bruno que empezaste. No, no. Amarilla para... Franco y amarilla para Bruno. Vos salvás, te salvás nomás porque mirá, te tengo el ojo puesto. El ojo. Los tres tienen amarilla por pelotudo. Un nomás y los tres afuera por pelotudo. No, amarilla fue, eh. No, él no tiene amarilla. Es el único que está salvado por ahora. Véale, ya. No puedo pegarle por pelotudo. Bruno, boludo, porque se queda quieto yo lo saco amarilla. Lo doy listo. ¡Aire! Es un bolazo. Es un bolazo. ¡Uh! ¡Qué caña que le he metido a ver! ¡Es un bolazo! Toda la lista. Toda la lista. La Franco ha quedado a la mitad de la calle. No, es dentro del área. Dentro del área. Uy, el rato le metió otra serie. Sienta 6. Ha pasado a la Franco. Muy linda jugada, jugadita armada. Vamos, repasa. La pisa Franco. La pisa Franco. La tiene Franco. La tiene Franco. ¡Muy bien! ¡Ay! Se entraba por los caños, boludo. Lo que era. Qué belazo este. Qué belazo este. Qué partidazo, man. El de Nacional juega bien. Salida ahí. Salida ahí. Salida ahí. Salida ahí. Bueno, fue el corner. Estos dos contra dos. Corner. Qué bien la despejó Blal. Aquí en el posición es muy largo. Nada, la receta. Mirá, este bonito lo precita. Tiene unas ganas. La tiene el número 19. La araña lo haré. Ay, ay, ay. La saca el PSG. Pará, pará, pará. Esto se pone aquí. Espera ahí. Espera ahí. Pata, ¿cuándo dí? El primero... Si el gol entraba, no contaba. Tiene que ser adentro del área. Si el Real Madrid ha metido los cuatro goles adentro del área. No se olviden. ¿Cuatro goles? ¿Cuatro goles? ¿Cuatro goles están acá? Los cuatro finales. La tiene Bruno. Amaga. Amaga. Bruno contra Franco. Vamos a ver qué pasa. Ojo con la amarilla. Los dos tienen la amarilla. La tiene Bruno. Parece hacer repoker y repoker. ¡Golazo! Cambio de cancha. Rote. Con descanso. Descansen para tomar un repoco de agua. Partidazo estamos tiñendo. Cinco a dos del partido. Cinco goles de Bruno. Gol de Tartén. Y gol de Franco Robote. Una locura. Salí de la cancha porque te saco roja. No, no. Salí. Ahí va. Ahí. Salí de la cancha porque te saco roja. Vos salí de la cancha. 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 Vos te quedás porque me caes bien. Arranca Franco el segundo tiempo. Uy, qué linda jugada. La paró Bruno. A la mierda. ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano de Bruno! Tiro libre para el PSG. Si, porque le pegan la mano. Cuando le pegan la mano es indirecto. Sigue indicional. Marilla. Pero no hay enero. Tira un botón. Mano. Tira un botón. Te pica la cola. Tenés piejo con los pelos y los huevos. a ver dale vos a jugar Borner para el PSG no era por ser una Madrid vos callate que agarrado peor y el de atrás ni te cuento asi que dale que gol de chilena cada bulti su justo un nuevo bulti su justo un nuevo bulti su justo si no la magia esta metiendo todo es la niña que salvo se sigue no se sigue se sigue se sigue los dos estan metiendo piña cae un río que rica se terminó se terminó de la boca no esta frasa fue re bien el de la semana Y dije que se tenía en Artajaña. Este partido para terminar con todo esto. Sí, 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 cuando quiera. Tranquilo, Grise. Oblak, ¿vas a ir jugando? ¿Vas a ir jugando? Dale. Se enfrenta a tu arquero contra él a un gol y entran los dos. Sí, 5-2. Están todos testigos, ¿no? Sí. En el partido están todos testigos. Sí. ¡Sale de la cámara! Es un uno contra uno. Vos hablás dentro del área. ¡No, qué bueno! ¡Que perre, si no, qué corra! La banda te da, a ver. A los dos le tienes que derroja, pues casi se caga la piña. ¡Dale, Dina! ¡Dale, Dina! ¡Vos mete el cuerpo y andamos atrás! ¡Amaquiano, amaquiano! ¡Vos puede, Franco, dale! Y se van a perder este partido, en los próximos mesmeros. Sí, desayunos. Es una cosa en Bosúiano. ¡No te pases, Franco! ¡Que no te pases, Franco! ¡Dale, dale, dale! ¡Vení para acá, vení para acá! ¡Dale, va para acá! ahí está el maquete para pasar pegan, pegan goooool GOOOOOOOL de Ignacio gol de oro de Bertén y Bruno entran a la cancha seguí a doel partido no, no hay gol de oro saca de la no, no hay gol de oro no hay gol de oro seguí a doel partido no, no, no si están empatados si están empatados me voy yo pará boludo, cuál es el ultimo por lo menos ya, vos con yo vos con yo por el dale entra ahora si, si está se terminó el partido el Real Madrid gana siguiente a dos buen partido mucha felicidad buen partido tomado buena buen partido no se estos perros de mierda se enojan y así es veni, veni veni, veni se terminó buen partido buen partido entre los pibes para la próxima juego yo voy a ver que pasa para la próxima juego yo voy a ver que pasa buen partido buen partido